Konnichiwa! Watashi wa Arale des! Este Toriyama ya con esto vale, no? Hola, soy Arale Norimaki de la serie Doctor Islam Mentira tú, ni Arale ni nada, yo me llamo Lachari Eso, es un invento del Toriyama tontero, que estábamos allí en cerveza en el Pachá de Murcia, veíamos más de la cuenta y le dije, Toriyama píntame como una de tus chicas japonesas pues, Toriyama y yo estuvimos de rollo vale, en lo que duró el tema del salón del manga de Murcia, con el ojo en la cama, que pasaticos ya se saben, que vamos, yo le dije que no quería una serie pero el tío, pues se encariñó se encariñó y ahora que si te hago una viñeta, que si te hago un cómic, que si te hago una especie hace no sé cuántos años, te saco en una serie pues déjame tranquila ya pues yo trabajo en la huerta, en la huerta de Lorca recogiendo arcanciles, y claro me vienen los frikis ay, ay, dale, pues hazte una foto conmigo, ay, que súper mono pues no me viene uno, con una mierda pincha en un palo a decirme que me haga una foto con eso pero bueno, los frikis estos de que van que es más raro, es que no son otra cosa que el este veo yo cobro por cesto y el capatán me dice que no soy productiva entonces me está trayendo problemas, a mi los frikis estos me tienen idealizada, porque yo soy una tía normal yo vivo en mi casa, con mi novio Rula y normalmente pues nos bajamos al parque se que hace allí pico esquina, entre la ferretería y la parada de Artubú, ¿sabes? y nos llevamos unos litros y nos tiramos ahí toda la tarde con los colegas a mi lo que me gustaría es volver a la tele, como cuando estuve mujer y hombre y viceversa, que yo fui tronista que a mi así igual no me reconocéis acá ahora sí, es por la gorra entonces lo que hice fue llamar sálvame para contar la historia de Arturiyama pero claro, es que a este solo lo conocen los frikis, así que no me llamaron, pero que me gusta mi famoseo, ¿eh? y ahora estoy detrás de meterme en el gran hermano, que a mi me podéis seguir en todas mis redes sociales esta part 20 en el twitter, en el facebook en el twitter, en el twitter, en el twitter, en el badoo ahora le murcia 27 pero no es entre mi rula, ¿eh? pero solo los guapos y los Toriyamas no ah, que me está olvidado, que si venís por Murcia que no me vengáis a dar por culo que estoy trabajando que me secan los arcanciles, si queréis algo me escribís por el facebook o por el badoo y así, eso yo contento si estoy guapo y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado traeremos nuevos personajes para futuros vídeos bueno, y que conste que todo lo que se ha dicho aquí sobre Akira Toriyama era bromita, ¿vale? que aquí somos súper fan compartidnos en vuestras redes sociales, suscribiros al canal y recordad que esto es Fusion Freak ¿puedo decirlo yo? claro esto es Fusion Freak, donde no hay un mundo, hay miles hasta luego adiós